hola gente de feo youtube o donde sea que lo esten mirando estoy acá jugando pokemon un misterioso equipo de rescate rojo si me queda ahí y bueno vamos a llegar acá buenos días clonk hacerlo un poquito porque esa parte después es aburrida mira el correo misiones disculpen pero es como que mirar el correo las principiantes 2 que error estaba seguro que esta parte me daba 2 de las principiantes pero pensé que me había equivocado de a ver a ver este tipo de juego normal pensé que el 2 y el 3 venían juntos no sé por qué a ver esto que es asco es gruñido merece su placaje nido si no son demasiado útiles la verdad guardar misiones tengo 2 para monte acero 2 para monte acero donde acabo de ir tengo que hacer las de 1 en otro capítulo voy a guardar las cosas antes de que se me olvide a ver porque hay cosas que se me olvidó olvidar se me olvidó olvidar esto a ver si él está bien ahí está caja enlace se lo tengo que dejar la gomi naranja blanca naranja la semilla común la debería tirar más que guardar a ver a ver si tengo una buena cantidad de esta granja podría hacerme espacio guardando un par si ajá querés depositar algo más no con esto va a estar bien a ver vamos a depositar lo que saque recién que no es demasiado quizá cuando quiera empezar a comprar más bases además no va a venir práctico ahora vamos a ir a la siguiente parte al gran cañón y a ver cómo nos hace mhm gran cañón y ahora van a empezar a aparecer máquinas técnicas en todos lados este es el gran cañón el pico tiene nombre el pico tiene el nombre de monte oráculo la que a Sam dijo que el monte oráculo está en nivel 3 allí encontraremos a Satu vamos por todo que las mt son muy valiosas así que siempre es importante conseguir como podamos gomi rosa que para que era la gomi rosa creo que es tipo insecto pero no estoy seguro tipo tipo veneno no ahora debe ser para tipo me parece duper don sparse que es tipo normal parece insecto pero no es tipo normal es tipo normal no tiene evolución no tiene prácticamente nada más que ser un cobarde juego ahí va qué puntería se me hace raro que uno termine perdiendo la gravele rocas además pero como que quise hacer ahí no sé y se hicieron la gravele roca y me confundí gravele m4 roca 3 respeto y 9 bien que llega hasta 30 no más ahí está les voy a necesitar otro tipo otro ataque juego pronto porque con uno solo no me va a alcanzar por mucho tiempo más cuando la voy errando acá tanto acá me volví a entrar y no hay plum que se va a prender qué pasó con mi puntería bueno que tengo un elixir entre mis cosas a ver no si veo el caldo se acerca ahora voy a andar despacio esa cosa de hay un dodo hay un dodo no 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 le dije, me reescapó. Hubiera sido genial, pensé que cuando voló ahí pensé que ahí se la daba o algo. Hubiera sido divertido igualmente. Era re-sniper, pero tendría que haber sido re-sniper. A ver, las energías. Antes de hacer modo olvide, otro. Busca de reclutas. No, no tengo nada acá. No sé qué es, sin pensar. Ya pensé poco para acelerar que es distinto. A ver, pijo. Pedrazo. Y fuego. No tengo ni que molestarme en tirar piedras, pero es como un mejor alcance, ¿no? Un Murkrow. Oscuro. Acá hay otra MT. Mopa, ya tengo una. Cacne. Cactur. Cacne. A la anterior. Tiene una buena cantidad de vidas, eh. No lo despertemos, no lo despertemos, no lo despertemos. A mí no va a nada, estúpido. Gracias. 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 La especial. Ese sí, voy a darse la Sammy. En el momento que me decida o... que tenga como ataque de 10 que voy a llegar, o sea, no? tengo dos de esos, así que voy a tomar uno y ahora te vas a prender fuego a ver acá hay otra piedra no, porque ahí vi un Nocturne, tengo un juego, tengo un Hot Cuts, pero no puedo tener un Nocturne eso nunca entendí porque hicieron algunas para las versiones anteriores, pero no para las evoluciones perfecto acá estamos hay algo divertido y un detalle del juego que me gusta bastante pero por ya con esa semilla común no suelo que si queda el agua se va a quedar ahí como bajo el agua y todo una caja de enlace esas pueden ser útiles que tienen cosas bastante variadas creo que pueden tener creo que una vez me encontré una máquina oculta así como vuelo y demás que obviamente una máquina una de esas te puede ayudar para llegar a ciertas zonas ahí está level up y normalmente acá ya podría subir a nivel y evolucionar pero este es otro tipo de juego de Pokémon de hecho me gusta más este tipo de juego de Pokémon que el aval y 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 lo bueno es que estoy sacando una cantidad enorme de experiencia pero por acá ya me di el contorno pero al menos fue medio directo con el piso 13 y acá hay otra que es esto poder oculto yo tengo otra de estas no es malo tenerlas repetidas pero es como que tampoco las voy a usar demasiado pero a menos que eso es más cuando sos muy específico con y 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 eso es prácticamente estrategia esa es la estrategia máxima de este juego es como tener un compañero con movimientos que te sean útiles y 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 por fin llegamos a la cima así que esto es punto oráculo mira ahí ahí está sato estos perros son re molestos pero al menos este micrófono en el corto alcance este será sato posiblemente perdona por casualidad te llamas a tu está sordo está sordo a la esta dijo que no él empezó a sacudir estás escuchando a escuchar no es inútil no responde estará durmiendo de pie que hacemos amale cosquillas que le hago cosquillas está bien tiki tiki tiri 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 por ehhh me reacciona responde uff ja jajajajajajaja a por fin empezar a reír después de que ya he visto retardado presencial apuesta del sol yo soy sato has intuido mi verdadera identidad no eres un pokemon ordinario así habla todo místico imagino que adivina tu identidad si si yo hice todo el trabajo si estoy convencido de ello tú no eres un pokemon ordinario eres un ser humano o acaso me equivoco habla así como los predicadores y si se fijan al fondo van a empezar a cantar la canción del ciclo sin fin porque ese fondo parece sacado el rey león totalmente cómo puede saber eso me pasó el día mirando fijamente al sol sin parpadear de esa manera puedo ver todo lo que ocurre en el presente también en el pasado y en el futuro y también me arruinó las córneas porque lo único que hago es ver una luz fuerte que me quema los ojos te vas a quedar ciego así pero bueno entonces tienes que contarnos lo que queremos saber a tu compañía te se llama bx un día despertó con forma de pokemon no recordaba nada de cuando era un ser humano tú puedes ayudarnos no puedes contarnos qué pasó no ha habido muchos desastres naturales últimamente ocurren porque el mundo está perdiendo su equilibrio esto es donde no partí me de risa no sé por qué esta voz me da mucha gracia que el hecho de que tú te seas convertido en un pokemon ambos sucesos están legados de forma inequívoca espera hay relación entre que bx se se convirtió en un pokemon y los desastres naturales tú eres el elegido perdón qué quieres decir que tiene el taberbiex con los desastres naturales por qué te has quedado callado responder hay asuntos más graves me temo el equilibrio del mundo debe ser restablecido si no algo imaginable ocurre inimaginable ocurrirá en nuestro mundo estoy por hacer un chiste sobre religión que me parece que el mundo va a ocurrir lo impensable todos los días me lo veo al mismo futuro todos los días te tengo miedo temo que el mundo será destruido si llega a decir algo como arrepiéntanse de sus pecados juro que me voy a partir de la rita el mundo será destruido o no vaya vaya menudo sorpresón y bx resulta que es un ser humano sacaré provecho de esto qué interesante no sé por qué saca la lengua pero bueno querés guardar la partida no pero vamos a terminar hasta acá gente todo por ahora hasta el próximo capítulo y como me gusta decir a mí sigan sintonizados chau 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 Gracias.